¿Qué haces, amor? Me voy a lavar los dientes, amor. Me espantaste. Se me olvida que estás aquí a veces. Mira, te tengo una sorpresa. ¿Qué? Ya traje mi cepillo. Ay, ya te traje tu cepillo. Sí, aquí está. De hecho, tenía pensado ponerlo ahí. Nada más para cuando vengas, ¿no? Para que ya tengas uno aquí. No, o sea, tenía pensado como dejarlo ya aquí, así pues para lavarme los diarios y así. ¿Diario? Sí, es que ya llevamos como 10 días, ¿no? Juntos, como 10 malditos. 10 días de felicidad, ¿no? Muy felices, muy felices. ¿Verdad? Pero ¿por qué no te dan ganas como de irte a tu casa? ¿Eh? No, no, la estoy pasando chido. O sea, como que me estoy pasando bien aquí y así, ¿pa' qué me voy? No extrañas ni poquito tu casa, ¿verdad? Es que mira, yo solo tengo de esta pasta que es como de adultos, no es la de caras que tú tienes en tu casa. Entonces, igual, pues, la que extrañas, ¿no? O sea, tú siéntate feliz y libre de irte. No, no, eso también me ha servido mucho, la verdad. Sí, es que es muy buena. ¿Verdad? Sí, como que las cosas que compras, como que salen chidas. Sí, yo las compré. Sí. Aparte, pues, me traje mi cepillo para que ya no estara. Ah, fuiste a tu casa. Que tengan ahí un año más. O sea, yo creo que ya... Pero tus cosas, ¿quién juega tus cosas? Tu Xbox, tu colección de posters de monas chinas, tus figuritas de acción, coleccionables, muñequitos. Pues no creo que les pase nada, pues están ahí en el cuarto. Ay, no, a mí me daría mucha, este, preocupación, amor. Yo sí iría a ver que esté bien y quedarme a mínimo ahí unas semanas. No, no, yo creo que no, no les pasa nada. No, igual, o sea, por ejemplo, creo que le pedí a mi primo a ver si me puede traer mañana el Xbox para que juguemos. ¿Cómo ves? O sea, pero... Para que juguemos unos partidos de FIFA. Tengo un juego de... ¿Cómo ya quieres traer más cosas? Sí, o sea, el Xbox para que juguemos, ¿cómo ves? Ay, no, Maris, que aquí yo no tengo espacio para eso. ¿Cómo no? No, mira, yo creo que deja tus cosas allá, no se te vayan a perder en el metro o algo así. Mejor ya, sí, déjalo. Y si tienes ganas de jugar, vete a tu casa. Pero, pues, o sea, si me voy a jugar a mi casa, no vas a jugar conmigo. Oh, está bien. No, no, no quiero que nos tengamos... No, sí, 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 está bien. ¿Eh? Sí, está bien. No, no, pero no me quiero... No te voy a detener, no te voy a detener, amor. No, pero no me quiero ir. No, ya. Pero me iban a lavar los dientes. Tus monas chinas, alguien las tiene que cuidar. Pero espérame, déjame irse. No, yo lo dejo, yo lo dejo, yo lo dejo. Toma, llévatelo, no quiero que gastes, yo te compro una, ¿eh? No, pero, oye. ¿Qué pasa? Pero, ¿cómo? ¡Quiero cagar! ¿Eh? Llevo 10 días sin cagar porque llevas aquí todo este tiempo metido. No me dejas sola, por favor, ya vete a tu casa. Por favor. No me he podido empedorrear siquiera. Ok, pues eso hubieras dicho. Ya vete. Y te espero aquí afuera. ¡No, ya vete, ya vete! ¿Qué pasó? Señora, soy, soy egresado. Ah, hola, ¿cómo estás? Pásale, pásale, siento, va, siento. Bueno, si quieres ahí parado para que no te vayas a cansar. Es que las sillas se las... Una gotera ahí en el auditorio. Pero dime, ¿en qué es un bueno pa' qué te ayudo? Pues es que vengo por mi título. ¡Ah! Ok. Es que ya, o sea, egresé. Pues ya tiene como medio año y no me han dado mi título. Claro que sí. No, sí, perdóname. Es que hemos andado como en remodelaciones y... Pero aquí lo tengo, ¿eh? Por aquí lo tenía. ¿Cómo me dijiste que te llamabas José? Cesar Orlando. Cesar Orlando, sí. Mira, sí, tengo todos aquí. Este, lo tenía ya justo aquí para mandártelo, pero déjamelo... Lo busco... Acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo, sí. Acá lo tengo. Este, bien, tu título. Me dijiste que doctorado, ¿verdad? Sí. ¿Sí, seguro doctorado? Sí. Ah, perfecto. Doctorado, muy bien. Nada más recuérdame en qué era. Era... Comunicación. Comunicación, comunicación. Comun... 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 C, ¿verdad? Comunicación. Sí, con C. ¿Sí? Sí. Bueno, lo voy a dejar así. Ahí se entiende, ahí se entiende. Y me dijiste José... César Orlando. César Orlando. Ah, César. César. Cés... Oye, pero no quiere ser como más... César. No, 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 es que así es como César antes. Y es como todavía el formato que seguimos manejando. César. Orlando Arroyo... César. César, ahí lo dejo. Y listo, mira, ahí está mi firma. Toma. Ya lo pagaste, ¿verdad? Eh... Ya lo pagué hace seis meses, de hecho, por eso vengo... Ah, no, no, pero es que hace seis meses. Es que hace seis meses, no, ahorita ya subió la tarifa. Entonces, y no has pagado lo que falta. No, pero ¿cómo? O sea, ya pagué el costo de hace seis meses. Sí, pero hace seis meses era otro costo. Ahorita ya subió, es que ya es otro gobierno. Entonces, te faltarían otros tres mil pesos, no, si los tengas por ahí a la mano. Yo una vez te lo doy, ¿eh? Eh, sí, a ver, mire. ¿No es la ferida ahorita? Pues en efectivo, mire. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, aquí está, claro que sí. Aquí lo vendemos. Muy bien. Oye, pues ahí está. Toma. Felicidades, licenciado, ¿no? Doctor. Doctor. Ah, doctor, sí, doctor. Felicidades, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Mucha suerte allá afuera, ¿eh? Forjando en Unitec. Alumnos, doctores. Equipo, ¿cómo estamos? Al pedo, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estamos todos? Sandrisa, qué bueno, qué bueno que aproveches tu hora de comida para estar aquí presente en tus actividades. Me da gusto. Yo no comí hoy. Ah, esa es muy buena. Para la otra, igual y le sigues la corriente, ¿va? ¿De qué podemos ayudarte, bro? Es que estamos un poquito ocupados. Sí, no, no se preocupen. Los veo muy en chinga, ya casi entregamos. Entonces, está muy padre, pero les traigo noticias, entonces no les quito tiempo. Nada más les digo de rapidísimo. Dinos. Pues miren, resulta que son dos noticias. La primera es que este mes muy probablemente no se les pague. ¿Cómo? Ah, o sea, ni modo. No, 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 no. ¿Cómo que ni modo? ¿De cómo que no se les pague? ¿De qué hablas, güey? Sí, es que surgieron cositas de la empresa, unos cuantos temas, entonces puede ser dinero pues para otras cosas y ahorita pues no se les puede pagar, pero vamos viendo. ¿Qué cosas, güey? ¿Qué pasó? ¿De qué estás hablando? Hasta que sí pasa a veces. No, no, no. ¿Cómo que sí pasa? ¿De qué hablas? No, no, a ver, explícame por qué según no nos vas a pagar. Bueno, mira, rapidísimo. ¿Te acuerdas que la semana pasada el jefe se compró una casa nueva en Cocoyoc? Ajá. Para lo que les pedí ayuda para ir a pintarla, todos en bola, y tú no quisiste ir y fueron ayudados. Bueno, es que te pierdes información por no jalar a las actividades. Este, pues resulta que había una alberca, ¿no? El jefe quería casa con la alberca, y cuando el jefe se metió, resulta que las baldosas de la alberca eran verdes. ¿Y eso cómo es? Les dije que tenían que ser azules. ¿Cuál es el color favorito del jefe? Azules. ¿Qué color? 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 Haciarla, y tú prácticamente rehicieron la alberca. No, no, no. ¿Y ese cómo es nuestro pedo, güey? Es que las albercas son carísimas, carísimas. Entonces ese dinero se... Ajá, ajá. ¿Por qué agarró el dinero de nuestro salario para arreglar su alberca? Es que piénsalo, también es una inversión. Si el jefe está feliz y se relaja, rinde mejor aquí, nos trata mejor aquí. No, 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 no te preocupes, hermano. No, 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 ¿cuál no te preocupes? No, y agradezco la comprensión, eh. No, 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 no. No, dale, síguelo tú. No, 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 nos va a correr. A ver, no, 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 no. A ver, esto no lo puedes hacer, güey. Tú nos tienes que pagar por un contrato que tenemos, ¿sí o no? Sí, pero también tenemos un reglamento interno. No, no, el reglamento interno no existe, cabrón. Siempre te lo sacas del culo. Espérame. No, tú nos tienes que pagar los 15 y los 30. Y no me importa lo que se gaste el jefe el dinero. Es que el jefe también es parte del equipo. Se trata de apoyarnos entre nosotros. No, no, no. No es uno contra otro, hermano. Sí, es buscar soluciones. No, güey, no, no, no. A ver, yo quiero que me... ¿Cómo es un equipo? Sí, no, no, quiero que me pagues como debe de ser, güey. No me... Él no se queja. ¿Desde cuándo no te han pagado? Pues me adelantaron la mitad de mayo. Ajá. Y todavía estoy esperando a Marce. ¿De qué estás hablando, güey? Sí. Y a ella le están pagando con experiencia, güey. Además, ya le pagaron un mes también. ¿Cómo que experiencia, güey? No, mami, tienes una carrera. ¿Cómo que de experiencia? Pero estoy acordando su currículo. Sí, para que quede conchote. Sí, para que me paguen más. No, no, mames, no, mento. A ver, no, 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 a ver, no, güey. No, no, no. Te tienen que pagar tu sueldo. Y a ti también, no por experiencia. Ay, mira, lo está defendiendo su novio. No puede ser su novio. No lo estoy defendiendo, no es mi novio. ¿Te gusta? ¿Por qué lo defiendes si te gusta? No, no me gusta, güey. ¿Te gusto? No, no, güey, no me gustas. Está clarísimo. ¿Por qué te gusto? No, no me gustas, güey. Es que no es justo lo que te están haciendo. Es que se ve que te gustas. No, güey. A mí no me gustan los hombres. No, a mí tampoco, güey. A mí se me hace bien cañón que te lo quieres empinar ahí en la copiadora, ¿verdad? ¿Por qué? Es que, güey, ve como lo... ¿Por qué me defiendes si no te gusto? Porque no es justo lo que te están haciendo. Porque crees en la justicia social. Sí, por supuesto, güey. No, no. Andas bien joker, güey. ¿De qué hablas, güey? Siempre tengo que salir de Batman para conmigo. Ah, tú eres Batman. Pues sí, güey. Yo represento los ideales y la justicia de esta empresa, güey. No, no, güey. A mí me gustan las mujeres. No me importa, güey. No estoy hablando de eso. A ver, a ver, a ver. Necesito que nos pagues como debe de ser, güey. No me importa lo demás. Es que luego se me tiran el pedo gay. Sí, o sea, este güey tiene un tino para los gays así. Pero no, güey. Oye, sí, está cambiando el tema cabroncísimo. Como amigos. Además, el dinero ya no está, güey. Ya se reinvirtió. No me importa cómo le hagas. No me importa. Pero mira, todas estas marcas que están aquí son las que nos pagan, ¿no? Sí. Y todas estas marcas tienen mucho dinero. Sí. Son para las que trabajamos. Pues sí. Y me vas a decir que no hay dinero para pagarnos este mes. Es que yo nunca dije que no hubiera dinero. A ver, espérense. Me llegó un tufo durísimo, güey. Durísimo. A jodido, güey. ¿No les llegó a ustedes? ¿Qué hacen, güey? Como que apesta a pobretón, a jodido, a no tengo dinero. Hambre. Hambre, hambre. Apesta a hambre. Ay. Creo que eres tú, hermano. No me digas. Sí, sí, hermano. Entonces, ¿sabes qué? Mira, estás en una actitud en la que yo creo que vamos a ir todos en bola a decirle al jefe que se te pague únicamente a ti. Ok. Porque no eres capaz de dar un poco de ti. Entonces, y pues justo, te veo muy... Mira, tus zapatitos todos sucios. Yo puedo seguir otro mes en casa de mi mamá. No pasa nada. Gracias, gracias, hermanito. Además, empeño a estar mismo. Me dan unos doscientos. Pero para dárselo a él, porque está bien. Mira, mira, su corbanta desaliñada, güey. Su pelito deslavado, güey. Nos cooperamos. Sí, no, se ve, güey. Se ve que no tiene parrastrillos, güey. Sí, ya, ya entendimos. Sí, está bien, gracias. Pálleme, sí. Pues un abrazo, ¿no? No, no, así está bien. No, no, no. Para que sepan que no está solo. Para que sepan que no está solo. Una, dos, tres. ¡Por la empresa! Órale, va. Ahí mandan eso, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, les tenía otra cosa. Ahora, ahí va, ¿por qué no vamos a tener vacaciones este año? ¿De qué estás hablando, pendejo? Necesitamos hacer una huelga. Necesitamos que nos respeten. Que nos paguen nuestras vacaciones. Que nos paguen las horas extra. Que nos den permisos para ir al baño. Eres el único agachón que permitió que le quitaran los permisos para ir al baño. Pero justo a eso me refiero, güey. Me refiero a... ¿Qué pasó, chavos? ¿Conspirando contra la empresa o qué pasó? No, no, para nada, no. No, no. Estamos aquí platicando del trabajo, sí. ¿Y de qué platicaban? Pues del trabajo, güey. No, no, ¿sabes qué no? Ya, ya, güey. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué estoy hasta la madre? Sí, estamos conspirando, güey. Queremos hacer una huelga. Estamos hasta la madre de que no nos respeten aquí, güey. No, huelga. No. Chicos, me da mucha pena decirles esto, pero... ¿Tienen lugar para uno más? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, o sea, todas las discusiones y luchas que hemos tenido tú y yo en conjunto me han hecho abrir los ojos. O sea, la empresa ha abusado de nosotros. Nos ha quitado libertades, derechos humanos, güey. Porque hemos pasado muy poco tiempo con nuestra familia por darle nuestra vida a esta empresa. Entonces, o sea, si me lo permiten, y digo, sobre todo, si me lo permiten, me gustaría unirme a ustedes. Pues sí, sí, pero sí. Sí, adelante, ¿verdad? Sí, 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 entre más manos mejor, así que... Un aplauso, permiso, que suena la huelga. Gracias, gracias a ti. Y pues digo, yo vengo tarde a esto, entonces, si me quieren dar contexto de lo que están planeando... Sí, bueno, pues el plan es parar labores por completo a partir de mañana, durante los días o semanas que sean necesarios, hasta que nos otorguen los permisos para ir al baño. Entre muchas otras cosas, sí. Eso suena muy bien. Digo, si me permiten agregar, yo podría proponerles alguna idea. Adelante, estamos abiertos. Pues miren, ¿qué les parece si en lugar de una huelga en la que paremos labores, hacemos una huelga japonesa? ¿Qué es eso? No estamos familiarizados, pero... Bueno, una huelga japonesa consiste que en lugar de parar actividades y labores, las triplicamos. O sea, trabajamos tres veces más. A ver, no, a ver. No. A ver, ¿me explico? ¿Por qué trabajaríamos tres veces más? Ajá. ¿Dejar de trabajar? Trabajamos el triple. O sea, miren, tiene sentido, permítanme explicarles. O sea, en Japón y países asiáticos, cuando el patrón tiene mucha maquila y no respeta las libertades ni los sueldos de sus empleados, etc., los empleados producen y producen. Digamos que somos una empresa que produce sillas. Tenemos que entregar cien sillas. Oye, eso no existe. No, espérate. No, no existe. ¿Cómo no va a existir? Bueno, nosotros podemos hacerle existir. Es una leyenda urbana eso, güey. No, a ver, o sea, me estás diciendo que en vez de hacer cien sillas... Hacemos cien sillas. No, mames, estás bien pendejo. No, güey, imagínate el susto del jefe cuando entra a sus bodegas y vea que está todo hecho, güey. Y ya no cabe en nada. Y aún así no nos van a pagar, solo vamos a trabajar el triple. Ah, pero el susto a nadie se lo quita. No, güey, no, güey, no. No, perdón, güey. No, pues, con todo. Prima que haga pipí, o sea, no. Sí, no, ya, güey. Ahora sí, señor supervisor, me va usted a perdonar. Yo siempre he estado del lado de la empresa y la camiseta bien puesta. Pero de aquí no me van a mover. Gracias, gracias. La huelga se hace porque se hace porque ya estuvo suave. Sí, ya fue suficiente. Me da muchísima pena. Me da muchísima pena. Y de verdad no quiero negarle a nadie su derecho a la manifestación. Porque eso es, es su derecho. Es que parece que era su derecho. No, no, no. Pero yo creo que el camino correcto es la huelga japonesa. No, porque no existe. Y compañeros, para que apoyen mi moción, yo les quiero dar este pequeño detallito de parte de la empresa, muy chiquito, pero significativo. Por supuesto que no, güey. No mames. No has niado, güey. Trabajo con puro pendejo. Sí, nada más hay para él. No, no, nada más hay para él. De hecho, a mí el jefe hace tiempo me había preguntado, oye, investiga los colores favoritos de los compañeros. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. ¡Ah! ¡Ah! ¡Azulito! No, aquí nada se olvida de nadie. Tu propio termo. No aceptes. Es una bombada. No, pues... ¡Huelga japonesa! A ver, pero a ver, pero a ver. Japonesa, pero es huelga. Es huelga, es huelga. Tan es huelga que hay que hacer una consigna. ¿Qué les parece? No, pero es huelga, pero es huelga. Es huelga, es huelga. ¿Para la hora de qué es huelga? Huelga. Te está haciendo pendejo. ¡Huelga, huelga, 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 huelga! Mucho trabajo, sin paga no hay descanso. ¡Mucho trabajo, sin paga no hay descanso! ¡Mucho trabajo, sin paga no hay descanso! ¡Mucho trabajo, sin paga no hay descanso! ¡Qué babosos son! Se conformaron con el termo de plástico. A mí me tocó el de metal. ¡Mucho trabajo, sin paga no hay descanso!